Hola, soy Vener Zagaray. Empecé a Tannis, ahora tengo cuatro años. Empecé a ir de Joanne Goitia, que actualmente está coache en Quiles Olajniar. Empecé a hacer dos años. Después me cambié de coache para Claudio Martínez. Después de 16, me quedé en 17 años. Ahora tengo un scholarship en América, y estoy en una mitad actualmente. Voy a jugar Tannis y Anan. En los últimos dos años, nos hacía semifinal y final con el equipo. Y ya, estoy en una mitad actualmente. ¿Cuál es la escuela en América? En la mitad de la parte de Belmont Abbey College, en North Carolina. ¿Es bueno que la vay? ¿Cuál es bueno que la vay de dos años? ¿Cómo va a progresar y qué crees que va a jugar? Bueno, es mi primer año. Me voy a jugar en el número 6 en el equipo. Cuando llegamos a la final de la conferencia, sé que tengo una liga de nuestro estado y nuestra región. Entonces, ya, nos hacía muy bien en A&A. Me quedé muy bien en A&A. Me quedé muy bien en A&A. En la segunda mitad tenía un record de clinch matches. Entonces, ya, en la final, me quedé muy bien en A&A. Entonces, Anan aquí. En la semifinal también. Nos hacía muy bien durante la season. Pero, ya, en la semifinal también, net-net. Y también, una banda a la otra. En la semifinal también. En la semifinal también. En la semifinal también. Y, en la semifinal también. Y, en la semifinal también, Entonces, gracias a Dios. Me quedé muy bien. Entonces, me quedé muy bien en el equipo. Me quedé muy bien en el equipo en Francia. Entonces, la idea de hacer es que es un stepping stone para empezar a ser profesionales. Cual es mi sueño. ¿Pero qué tal Adidas? ¿Cómo está aquí de Cindy? Ah, mucho buen mes. Me quedé muy bien. Me quedé muy bien. Me quedé muy bien. Ya, como tenista, no está gastando cats. Me quedé muy bien. Entonces, me quedé muy bien. Me quedé muy bien. Me quedé muy bien. Muchas gracias.